...te traes una distinta, creo que siempre ha dado distinto ...aí sentí tan solo del optimo, quiero que tengas claro cómo es el mecanismo ...y si te menos quiero en mi nada de sufrir, no ma Si estás pidiendo placer al anochecer, no ma ...y si quieres ser, no, en tu cama, repita el sentimiento ...un aplauso para la gente, no puedo ...y si no se desea, no puede que vuelva a ensucer ...me ve más, si lo tenemos claro, no se pintaremos ...me ve más, si no se desea, no se moda esta vez ...sólo será de las pasiones de estrés ...lo que es que se haga mayor de una vez, si hace tiempo lo tenemos ...díselo, díselo Si tú no te enamoras, podemos pasar un par de horas ...podemos de vivir, siempre venciendo el sol ...ay, ay, ay ...dale hasta abajo, dale hasta abajo, dale hasta abajo, baby, dale hasta abajo Y de que me voy a coger tu piel Rápidamente te canto así que te quiero Llegando de la posición en casa Mucho tiempo te quiso entretener Y suena cuando nos besamos un momento intenso Se me eriza la piel cada vez que lo pido Y si lo hacemos en ese modo Vuelve a que vuelva y sucede a beber más Si lo tenemos claro No se quita Queremos mucha más lima Y si lo hacemos, deseemos descargar Solo si no y las pasiones los tres No lo pases si acabamos lo de una vez Y hace tiempo lo queremos Y no me vayas a tomar mal Que yo solo quiero como sexual Solo si tú no te enamoras Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Podemos morir conmigo Siempre que te sientas sola Solo se muro de la hora Podemos pasar un par de horas Podemos morir conmigo Siempre que te sientas sola Un aplauso y un aplauso Y no lo pases si acabamos lo de una vez Y no lo vayas a tomar mal Que tan solo quiero un sexual Solo si tú no te enamoras Y solo creyéndote Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Esperen que te sientas sola No ¡Gracias!